Onda Pro Park, con ventas de piezas originales y reemplazo para Onda y Acura, Villa Turabo, Calle Pino, en Caguas. Llámenos al 746-0303. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. La familia de Onda Pro Park les desea feliz Navidad y pronto año nuevo. ¡Felicidades!